Muy buenas estudiantes todos, bienvenidos a la Facultad de Negocios de la Universidad Latina de Panamá. Mi nombre es Olmedo Estrada, soy el decano de la facultad y en este momento le presento las carreras que nuestra facultad propone para el 2021. Finanzas, comercio internacional y logística, negocios internacionales, mercadeo, recursos humanos, contabilidad y turismo. Para nosotros es un gran placer tenerlos como estudiantes de una de las carreras que tiene influencia en el mercado laboral productivo. Bienvenidos. Conoce nuestra Facultad de Negocios. Tenemos para ti las carreras Licenciatura en Negocios y Mercadeo, Licenciatura en Gerencia Financiera y Bancaria, Licenciatura en Comercio Internacional y Logística, Licenciatura en Administración de Negocios Internacional, Ingeniería Financiera, Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y Negocios, Licenciatura en Contabilidad y Auditoría. Ofrecemos herramientas tecnológicas como el primer laboratorio financiero en Panamá y Centroamérica a Bloomberg, con contexto financiero y económico nacional e internacional, plataforma con datos y análisis de los mercados financieros. Desarrollamos pasantías y visitas académicas internacionales. Nuestras actividades extracurriculares son también un referente de esparcimiento, conocimiento actualizado, consono con expositores especializados en el área empresarial. Estudia con nosotros en la Facultad de Negocios en Universidad Latina de Panamá. Matricúlate. Mercadeo. Mercadeo arroba u latina punto edu punto pa.